Sí, aquí. Buenas, mister. Bueno, ¿qué tal está el equipo? Si cuéntase con todos y mañana se puede dar un gran paso, ¿no?, de cara a poder hablar más seguro, ¿no?, de esa permanencia. Bueno, me ha hecho dos preguntas. Están todos los que están, ¿vale? Nos faltan, ya lo sabéis, Abcari y Rafa, pero los demás están todos en perfectas condiciones. Completamos la convocatoria con tres chicos del filial, con Álvaro, con Eneco y con Selu, ¿vale? Pues si en un momento dado nos tienen que ayudar, sobre todo en la línea defensiva, pues bueno, pues ya está. Y después, sí que es verdad, es un partido... A ver si como lo califico. Es una final si la ganamos. Si la perdemos tendremos más finales, pero es prácticamente una final si la ganamos. Creo que damos un paso... Definitivo no es, porque no es definitivo, pero nos acerca mucho, mucho, mucho al objetivo fidel. O sea, que el partido es de vital importancia y espero ver el Deportivo a la vez, que creo que ha competido todo el año. Bueno, con sus pequeñas bajadas, pero en un ambiente yo creo que increíble que va a haber aquí, porque se juntan varias cosas. Los 100 años de Medizorroza, el partido que es, lo vital que es y, desde luego, si logramos ganar, no será nunca definitivo, pero daremos un paso adelante muy, muy importante. Raúl. Sí, hola Luis. Raúl Pando de Radio Escalí. Además, es la Vista de San Producido. Sí, del Santo Meón, ¿no? Eso es, del Santo Meón. Además, al lado de mi casa, sí, sí. A pesar de que el equipo ha estado lejos de la zona baja, sí que has mencionado en las últimas semanas que el equipo ha estado metido, que en ningún momento se ha relajado, ¿no? El protesto me invita a que suba la escuchación. Sí, yo creo que el equipo ha estado haciendo una temporada muy buena, hasta ahora, ¿vale? No sé, si nos hubieran dicho que estábamos 10 puntos del descenso antes de terminar, faltando 6 jornadas, pues no nosotros, a lo mejor, incluso que también, ¿eh? Porque hay que ser sinceros, sino le preguntas a toda la primera división y nadie nos daba ahí. Porque es lógico, además es lógico, ¿eh? No es una cosa ni que te menosprecie ni nada. Es algo lógico. Recién ha ascendido los medios que dispones, es algo lógico, ¿vale? Entonces, creo que el equipo todo el año, con sus pequeños altibajos, porque es normal, porque somos un equipo bajo y porque perdemos más partidos que ganamos, pero no nosotros, sino todos los que están en la mitad de la tabla para abajo, pues sufren el otro y era un momento de esos, ¿no? Después de la derrota en Granada, donde ya dije que el equipo no me gustó, pues había que levantarse. Ganar si era posible, pero sobre todo recuperar esa fuerza, esas ganas, todo lo que ha transmitido el Deportivo a la vez durante todo el año. Lo hicimos y encima con un resultado importante, ¿vale? Antes de afrontar 7 partidos, los últimos 7, y cuento el Atlético de Madrid, nos quedaban 3 de esos partidos contra el primero, el tercero y el cuarto. O sea, era un calendario realmente exigente. Bueno, pues fíjate por dónde vas a un campo de un equipo que lo tiene muy complicado, muy complicado, haces un partido bastante malo y el Granada se merece ganar, sin embargo viene el cuarto clasificado y haces uno de los mejores partidos del año y ganas. El fútbol a veces es inexplicable. Por eso cuando me preguntáis, ¿esta victoria va a dar confianza? Pues yo no sé, porque después del peor partido hacemos uno de los mejores. Entonces mañana lo que tenemos que hacer es volver a ser nosotros, ser el equipo que es reconocible, que está en el partido lo que dure, normalmente son casi ya 100 minutos siempre, y a tope y confiar en nosotros, en nuestro trabajo. Viene un rival diferente al de la primera vuelta, ¿vale? No digo por los jugadores, sino por un poco el estilo de juego, pero nosotros tenemos que ser nosotros, nuestra afición, nuestro campo, y sabiendo que es casi ganar una final si lo logramos sacar. Repito, si no se gana, habrá otras finales. No es como cuando fuimos el año pasado a Levante, ganas o pierdes. No, esta, oye, si ganamos, es verdad que, ostras, pase lo que pase después en el siguiente partido, Cádiz-Mallorca, terminarías, entrarías en cinco últimas jornadas con una ventaja mínimo de 10. Entonces, creo que sería un paso muy importante. Si hay otro resultado que te favorece, mejor, pero mínimo de 10. Entonces, sería realmente estar muy, muy cerca y tocarlo con los dedos ya. Una misteria, el convenio del Correo, normalmente, cuando las cosas salen bien, como el otro día, suele ser portar por la flexibilidad, pero a la vez tenías poderes muy importantes en el banquillo, como Rioja, Levar a Samu. ¿Verditas dudas? Sí. ¿Es que se ha dado mucha vuelta? ¿Lo tienes claro? Bueno, está claro que la defensa, los centrales, eso no hay falta inventar mucho, ¿no? Pues jugarán Nahuel y Rubén, porque no hay otros jugadores, ¿vale? Es verdad que son dos laterales, pero es verdad que también han jugado otros partidos y han rendido muy bien, ¿vale? Incluso uno solo, por ejemplo, a veces que ha jugado Rubén con otro o Nahuel con otro, pero esta vez también, incluso si no recuerdo mal, el día del Betis, si no recuerdo mal, de Copa, jugamos con los dos, hicimos un partido muy bueno, ¿vale? Bueno, la idea es estirar un poco por donde fuimos, ¿vale? Podemos mantener a Goros en el interior y que entre sola, ¿vale? O podemos meter a Goros de lateral y que entre o Luis o que entre Carlos o cualquier situación. Y después, a partir de ahí, pues veremos lo que hacemos con los demás. Lo que tú dices, son jugadores importantes, tanto Samu como Ander, como Luis, como Carlos, los que venían jugando y no descarto que, aunque hayamos jugado bien por características de rival, podamos meter algún cambio. O mismo Samu, o el mismo Guevara, o cualquier situación pueden entrar dentro del once, porque creo que son jugadores que su rendimiento ha sido muy bueno, que es verdad que otros pues estaban llevando a la puerta, lo han hecho bien, pero yo creo que es entrenador y analizar al rival. La semana pasada no fue tanto por el hecho de Ajit, sino porque también creo que esa característica que nos daba Yuli o que nos podía dar Goros en el interior nos venía bien para ese partido, ¿vale? Incluso recordamos que para mí, en esos cambios de Granada, tres de los mejores fueron Rubén, fueron este Panicelli y el otro que salió de nuevo, ¿quién era? Era Neanahuel y se lo repitió uno, ¿vale? Y para mí fueron de los mejores en Granada, entonces no tiene por qué que repitamos ese once que pueda haber algunas novedades, es así, pero sí que es verdad que el otro día nos permitieron mucha confianza a los que jugaron. Sí, Juan. Buenas, Luis. Hola, Juan. Juan de Vega, de Euska Televista. Es verdad que el Celta ha cogido un poquito de aire, ¿no?, en otras jornadas, pero desde Vigo, un poco menos, que dicen que más se juegan el día de mañana es el Celta, que ellos pueden dar un salto más significativo. ¿Tenés que a lo mejor, viendo ya la permanencia, Juan? No, yo no la veo, yo sigo sin verla hasta que la vea. El ambiente, ¿no? La vi tuve el otro día, todo lo que es muy vital. Bueno, pueda, contrarrestando con cómo viene el Celta, pueda tener un poco un efecto adverso para las... No, no, porque te digo, veníamos de un partido muy malo e hicimos un partidazo, o sea, yo creo que no. Bueno, es verdad que, por ejemplo, hablamos de ese partido, ¿no?, que todos tenemos en la retina del Cádiz Mallorca, y estoy seguro que el Cádiz desea que ganemos nosotros, ¿no?, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, porque, claro, están a seis del Celta y nosotros están a diez, ¿no?, entonces está claro que a lo mejor creo que buscan eso, ¿no?, pero el Celta vamos a analizarlo. Primero, desde mi tremendo respeto y mi cariño, porque le conozco personalmente a Rafa, a Rafa Benítez, que creo que la primera vuelta el fútbol fue injusto con él, creo que tenían que tener, mejor, mi punto de opinión. La otra cosa, hablamos de estilos, ¿eh?, que eso son dos cosas diferentes. En cuanto a méritos, tendrían que tener algunos puntos más, ¿vale?, y después, sin ver, la segunda vuelta sí que ahí no estuvieron para mí tan finos con Rafa, ¿vale? A partir ya ha llegado el míster nuevo, creo que le ha dado un aire al equipo importante, con él han pasado a ser de los equipos con mayor posesión de la liga, ¿vale? Es verdad que lo tiras enfrente a las palmas, y cuando te enfrentas a las palmas es imposible, o sea, es que es imposible, aunque ganan, fijaron, supieron vencerle de otra manera, ¿no?, con contraataques y con transiciones rápidas, porque tiene jugadores para eso también, pero es verdad que han cambiado en eso, un equipo que intenta tener el balón, un juego posicional muy claro, con mucha gente entre líneas, con mucha gente a los espacios, en diferentes alturas, y tenemos que contrarrestarlo bien. Tenemos que hacer un trabajo defensivo importante, bueno, como yo creo que casi siempre en primera división, pero creo que nosotros aparte ahí creceremos, ¿vale? Después con balón, ser un equipo que tenga personalidad, que cuando no la tengamos, sepamos dónde tenemos que apretar y a quién tenemos que apretar, a quién le podemos dejar la pelota y después dónde tenemos que presionar, y después con nosotros, repito, cuando no podamos correr, porque creo que es un equipo que también te puede dar esa sensación de que puedes hacerle daño al contraataque, tener paciencia, mover la pelota, ser con posesión, aunque creo, por lo que denota, quitando el día de las palmas, que realmente, pues lo que digo, es como el año pasado en segunda, que cuando juegas contra las palmas el balón lo tiene él, prácticamente se lo quita a todos, absolutamente a todos, después gane o pierda, es otra historia, ¿vale? Pero sí que es verdad que los dos o tres partidos ha ganado en posesión a todos los equipos rivales, entonces vienen a eso, están con confianza, veo a jugadores que han dado un paso adelante, sobre todo ahora Lago creo que está en un momento de confianza muy bueno, está siendo un jugador desequilibrante, tanto en el gol, sobre todo en las asistencias, casi moviéndose entre líneas, y después Carles Pérez, que yo creo que, bueno, pues ha rompido otra vez con fuerza, un jugador con un disparo tremendo, a pierna cambiada, cuando va por dentro te puede hacer mucho daño, pero repito, como cuando la semana que viene nos enfrentemos al Valencia, hablaremos del Valencia, es un equipo de primera división que juega bien, pero que se tiene que encontrar el mejor deportivo a la vez, que creo que mañana tenemos que hacer otra vez, intentar hacer uno de los grandes partidos del año. No, yo creo que tiene que motivar, creo que primero, hacemos un dato muy importante, 100 años de un estadio, hostias, no sé si habrá alguno con 100 años ahora, porque bueno, algunos que habían renovado, habían renovado estadios, por ejemplo, o sea, que creo que nos tiene que mover, después nuestra afición, cada partido es una fiesta, o sea, nosotros venir a jugar aquí, siempre lo he dicho, para mí es una de las mayores delicias que tengo, desde que soy entrenador deportivo a la vez, cada vez que juego en casa, cada vez que estoy con mi gente, cada vez que piso, me di zorroza, y eso, es verdad que nosotros tenemos que centrar nuestro trabajo, que haga toda la fiesta que tenga que hacer, hasta que el árbitro pite, y cuando pite el árbitro tenemos que ser 12, no tenemos que ser 11 solo jugando, tenemos que ser los 11 que jueguen, y la afición alentando en los buenos momentos, y también dando mucho ánimo en momentos en que nos verán sufrir detrás de la pelota, porque este equipo te hace sufrir, eso no significa que te haga daño, sino tenemos que intentar que con esa posición no nos hagan daño, y a partir de ahí, sobre todo cuando tengamos nosotros el balón, ser protagonistas también, porque creo que a ellos si le quitas la pelota, en determinadas fases del partido, también sufren. Sí, pues estando en condiciones, pero que fue el otro día el único, donde Ander, cuando Ander no salió de inicio, va a ser lo que pasa, es que al final la temporada es espectacular, si está un poco de aire el otro día, antes de partir, bueno yo creo que, que Manuel y Ander, y vosotros creo que ha sido, no sé, él también lo ha dicho, una de sus mejores temporadas a nivel individual, creo que a nosotros no se ha dado mucho, incluso te diré una cosa, él sabía desde el principio de semana que no iba a jugar, porque creo que si yo se lo comuniqué, creo que cuando un jugador, no os da ninguna explicación, sino te decir, oye no te voy a poner, ni me preguntó, ni yo le pregunto, e hizo un trabajo, de vestuario, hizo un trabajo entrenando, entrenó como el que más, después de yo haberle dicho que no iba a participar en el principio, estoy, no puedo estar más encantado con ese jugador, creo que es uno de los, no lo sé, hablo de mi experiencia aquí dos años y otros años, uno de los fichajes más acertados que ha hecho el Deportivo a la vez para el presente y para el futuro, es un líder, es un poco también mi transmisión dentro del campo, aunque no juega el otro día y a lo mejor juegue mañana o no, y todo lo que pueda decir yo de Ander me quedó corto, no solo por lo que nos ha dado en el terreno de juego, sino por lo que nos está dando en el vestuario, lo que te digo, prueba de capitán, prueba de líder fue la semana pasada, porque no sé qué día, a lo mejor a mitad de semana le comuniqué a Miranda, sin ninguna explicación, porque si no tendría que dársela a todos, digo, no te voy a poner el domingo de título, punto, no dijimos más, y si veis cómo estrenó, cómo arengó, cómo habló con jugadores, es un crack, es un auténtico líder, un auténtico fenómeno, y aunque juegue mañana o no juegue, ha sido de los mejores jugadores de la temporada, y estoy seguro que va a marcar un futuro en el Deportivo a la vez, es mi opinión sobre él. Sí, no, te decía un... En micro, claro, ¿no? En micro, Raúl. No, vale, estoy estudiando, no pasa nada. Sí, no, necesitaba yo, creo que en el equipo, necesitaba pegarle una energía, la energía que te da Carlos, la energía que te da Charlie, además Charlie, fíjate, marcó el gol, pero necesitaba esa energía, esa más presencia física, porque Antonio es más posicional, soltar a Charlie para la presión, no Charlie de tanta posición, sino Charlie haciendo de 8, de saltar a presionar, de llegada al área, que tiene llegada al área, que ya no se haya marcado algún gol más, y Solimbe que juega sube tener alguna acción de gol, entonces quería soltar, solía soltar un poquito más a Ander, o sea, darle un poquito de aire, pero buscar un poco más de energía y de presencia física en el campo, también pensando que con Atlético de Madrid, como así se vio, pues no íbamos a tener tanto el balón, vale, o sea, es así. Bueno, entiendo la pregunta y os la respeto, porque creo que es algo lógico, pero yo creo que mañana hay un partido tan importante, en el que nos jugamos gran parte del objetivo de todo el año, que las situaciones individuales pasan a segundo plano, que yo estoy a gusto aquí, creo que lo he transmitido ya mil veces, o sea, además se me ve, ganemos, perdamos, empatemos, se me ve feliz, se me ve contento, y se me ve involucrado en todo lo que concierne al Deportivo a la vez, pero vamos a conseguir el objetivo, que es lo que me ha transmitido el club, el club me ha dicho que primero consigamos el objetivo, y a partir de ahí, pues el día que me quieran llamar, estaré encantado de hablar con ellos, pero lo que te digo, mañana es celta, 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 tres puntos, ganar, ponernos cerca y que sea otra fiesta aquí, eso es lo único que me preocupa, y tengo la cabeza, ya el año pasado pasé en una situación igual, que tenía que ascender, y al final lo conseguí, pues bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo al final, pero me preocupa cero, de verdad, me preocupa cero, estoy feliz, estoy contento y centrado al 100% en el partido de mañana. ¿Tenemos algo más? Bueno, pues sí, yo sí, yo me voy hoy a marcar una, perdón como siempre, por si me he venido muy arriba, perdón por si no digo alguna palabra correcta, lo intento con toda mi alma, porque creo que es lo que hablamos, de ese aspecto de estar realmente involucrado en todo lo que genera, no el Deportivo a la vez, sino la sociedad de Vitoria, y bueno, Larumba, Tonetan, Mendizor Rocha, e un urte betechenditu, e un eta batgarrena, leen mallan, izan beharda, bi ardenok batera, garaipenaren villan. Bueno, bueno. Bien, vale, pues nada, vamos a ello. Venga.